En estado crítico, aún en terapia intensiva, al interior del Hospital General se encuentra la mujer que ayer por la mañana fue atropellada en el lugar conocido como El Crucero, del municipio de Chignautla, afirmó Marco Antonio Andrade Daza, director de protección civil de aquella localidad, explicando que desde que fue localizada se encontró con daños severos en su organismo, por lo que fue trasladada a ese sitio para su atención inmediata, señalando al conductor de la unidad como culpable al invadir la banqueta en donde transitaba esta mujer de 44 años al salir de su vivienda. Nos venimos a encontrar con esta persona atropellada en su actualidad y no fue en la carretera. Este vehículo la pasó a traer en la banqueta y es una banqueta muy amplia, más o menos tiene como dos metros y medio de esa banqueta, entonces se montó a la banqueta y ahí donde la pasó a traer esta señora iba caminando y pues desgraciadamente estaba como a 20 metros de su casa, acababa de salir esta persona. El caso ya se encuentra ante el Ministerio Público, quienes realizan la investigación correspondiente para hallar al culpable que de inmediato se dio a la fuga. La unidad se localizó sin placas ni documento alguno en el lugar de los hechos, por lo que se tornó el caso a la Policía Federal Preventiva por ser un tramo de su correspondencia, asegurando que ha levantado una serie de especulaciones porque la unidad abandonada con vidrios polarizados no tiene identificación alguna, por lo que ya se realizan las indagaciones correspondientes. El conductor se dio la fuga, no encontramos ya a nadie, el coche se remitió al Federal de Caminos ya que ese tramo es federal, se están haciendo las investigaciones ya que el coche desafortunadamente no traía ni tarjeta de circulación, no traía ni placas, es un coche que es la verdad muy sospechoso porque no tienen un documento y aparte todo polarizado, estamos investigando de dónde proviene este carro. La mujer de 44 años fue identificada como Delfina López, quien fue trasladada por elementos de protección civil de Chignautla, quien quedó tirada en la banqueta a 20 metros de su vivienda, en la carretera federal número 6, en la zona conocida como El Crucero. Las lesiones son considerables, por lo que las autoridades correspondientes también se mantienen al tanto del estado de esta persona, que desde ayer ingresó al Hospital General y permanece aún atendida por personal del lugar. Para Informativo 9, Vanessa Enriquez Ayago.